Hola amigos, yo soy Héroe y aquí estamos con este segundo juego de Android que os subo hoy Es el Call of Duty Héroes Si, es de Android Y pinta bien, pinta, pinta bien, vale Vamos a descargarlo, vale Y os muestro, no Os voy a mostrar como funciona esto Pinta bien, vale, pinta bien Este es el juego, a ver como va, vale Pero pinta bien y para ser, ya os digo, el juego de Android Pues oye, gratis Perfecto, perfecto Vemos al Reaper este No se como va a ser realmente Porque como es Android, vale, es para móviles O tables y tal Estos periféricos, pues Vamos a ver como funciona, como va, vale Y así lo veis Así lo veis y a ver si os gusta Siempre intento traer cosas Curiosas y que Pueden gustaros y oye Y siempre intento que sean Cosas gratis, no, sean gratis, no Que no nos cueste Mucho y Nos puede venir muy bien, vale Y lo podemos aprovechar desde el primer momento Que es lo que importa, vale Vale Acumula deputación, está participando en combates Creo que P.V.P. Creo que este juego primero se juega en Un tipo campaña, vale Y luego ya puedes jugar contra Contra gente, ¿no? Vale Además puede llegar encima de los marcadores mundiales O sea, puede estar Interesante, muy interesante, vale Muy, muy interesante Vamos a ver, vamos a ver Como ya os digo Yo juego en Ordenador Porque tengo Porque tengo de Porque tengo Porque tengo La aplicación esta que ya subí como Para descargarla La Blue Stacks 2 Yo tengo la 2, ¿vale? Y bueno Espero que Que os guste, ¿vale? Espero que os guste Vamos a ver esto Espero que os guste y tal Y bueno Vale, aquí vemos que A ver A ver Tal, tal, tal Vale, vamos a hacer un ataque O algo así, ¿no? Vale, esto es como un tutorial Vale, todos los juegos O muchos Empezamos con tutoriales y tal, ¿no? Bueno A ver Tropas y tal Vale Vamos a poner tropitas por ahí, ¿vale? Ponemos tropas Vale Soldados Unas pequeñas cositas por aquí De naves, tal Eso para hacer los drones estos, ¿no? Vale Eh Vale Vale Puedo mover la pantalla, ¿no? Con los dedos Pero bueno Yo con el Lo di con el ratón El ordenador Toca para ¿Veis? Puedo mover la pantalla, ¿vale? El misil drone está conectado Tal ¡Ojo! Pues si esto es como lo Pues si esto es como lo de Blackhost, tío Blackhost 3 Que ponemos ahí El Blackhost Que le mandamos ahí Las Las ventajas Héroes Tenemos héroes También Vale Oye, pues Pinta bien, ¿eh? Juego de CT, ¿eh? Pinta bien O sea, tiene sus cositas Y pinta bastante bien Y ahí veo como unos robots, tío Como unos titanes, ¿no? Parecen titanes A la derecha Parece que son como titanes Que también están ahí atacando, ¿vale? Vale Esto para moverla El tío este Tengo que tocarlo Para moverlo Vale Tenemos estructuras Puntos de habilidad Aventamiento de artillero A ver ¿Qué dices? Esto es como llevarlo De helicóptero, tío Y va a salir disparando Mira, qué guapo, tío Como mola, chaval Y es un juego de Android Para mover lo tablet, tío Del Call of Duty Impresionante, o sea Impresionante Impresionante O sea Puedes activar las ventajas Imaginaos esto Jugando contra otra gente O sea Tiene que estar guapísimo Pero Bastante chulo, ¿no? O sea, bastante chulo El principio y el comienzo De lo que sea, el juego ¿Vale? O sea, pinta ya De momento ya pinta bien Ya pinta bien la cosa, ¿vale? Esto es como un tutorial Para ir, digamos, haciendo todo el tema ¿Vale? O sea, pinta bastante bien Pinta bastante bien el tema De este juego Pinta bastante bien Espero que todos los que sean fans De la saga Pues oye Pues un juego también De móvil Pues le puede gustar Bastante Puede estar interesante Esto se irá haciendo En nuestra base militar Seguramente Como todas estas cosas Nos atacarán Y cosas esas, ¿no? Hay que defenderse O nosotros podemos atacar Los campamentos de los demás Seguramente cuando juguemos PvP Cuando juguemos contra otra gente Pues seguramente Será nosotros Atacar sus bases Y ellos atacar las nuestras ¿No? Una especie de tipo Class of Clan Puede ser, ¿no? Vale Centinelas Tenemos centinelas Vale Vamos desbloqueando Niveles Dinero Y así Iremos desbloqueando Más edificios Mejorándonos Seguramente Vale Es un tipo Class of Clan Por lo que veo Pero en formato Call of Duty Héroes O sea Está guapísimo Vale ¿Ves? Aquí Mira Nos atacan Nos atacan Ahora mismo Nos están diciendo Que nos atacan ¿No? O sea Nos atacan Tal Vale Bueno No se me oye Lo que es el sonido De lo que es el juego ¿Vale? Pero no sé Por qué Se me ha ido Es que a veces Me va y me viene No sé En Android a veces ¿No? No sé A veces Pues por lo que sea Me está El Lo que es El sonido del juego Y a veces Pues se me quita No sé por qué Pero bueno No es que lo haya quitado yo ¿Vale? Pero bueno Hay que lo juegue En móvil Tablet Y tal Pues tendrá su O sea Su sonido del juego Todo es chulo Los disparos Tendrá todo A mí es que a veces Me viene Me va El sonido No sé por qué A lo mejor es porque Como lo tengo en el En el ordenador Pues no sé A lo mejor hay algún Algún driver O alguna cosilla Que a veces Se colapsa O algo Y a veces Pues me va perfecto Lo que es el sonido del juego Y a veces pues Se me quita No sé No pasa nada Pero bueno Vale Vale Tenemos a un titán Que nos arregla O nos mejora Las unidades De todo ¿No? De todo el campamento Aquí vemos Los héroes Que nos pueden salir ¿No? De momento Pues veo eso ¿Vale? Vale Pues nada Vamos a mirar ahí Cómo funciona Todo Y nada En cuanto lo tengamos Pues Vale Yo lo traigo Pues nada Si os gusta Hay muchísima gente Que le encanta El Call of Duty Pues oye Tiene aquí Un juego de Android Que parece bastante interesante Bastante chulo Y que puede estar muy guay Yo siempre que encuentro Cositas de estas ¿Vale? Os le iré subiendo al canal ¿Vale? Sobre todo los días Como hay sábado Por ejemplo Que son diferentes A toda la semana Y pues subiendo Por cosas diferentes ¿No? Bueno Yo he visto este juego Igual que el que he subido antes ¿Vale? Al canal Y me parecen muy interesantes Muy chulos Y he dicho Pues mira Pues oye A la gente le puede interesar Son juegos gratis Y están bastante bien O sea Están bastante bien Tienen su trama Tienen su cosa Este juego Por ejemplo Tiene su campaña Tutorial Y luego campaña Para hacerlo todo Y luego ya El jugar contra la gente ¿No? El PvP ¿Vale? O sea Tipo Class of Clans Tipo así ¿No? Y juegos así Parecidos a estos ¿No? De guerra militar Pero este es el tema Aparte que juegas Puedes jugar contra la gente PvP Tienes también Las ventajas De Call of Duty ¿No? Cuando juegas O tienes una puntuación O tienes las ventajas Y Oye Las tiras Están muy muy chulas Están muy chulas La de helicóptero Me ha encantado Hay que Sale la metralba De helicóptero Y vas disparando Tío Está muy chulo Tío Reparar Centro comunicaciones Nivel 3 Vale O sea Que puede estar Puede ser un juego Bastante interesante Bastante chulo Y espero Que a la gente Le guste ¿No? A la gente Le guste Y tal Si mirando Por si me atacan O cualquier cosa De estas Aunque estoy en campaña No sé A lo mejor Vale Aquí es Cuando podemos Ir mirando Los edificios Y todas Estas cosas ¿No? Que podemos Ir mejorando O ir metiendo Al A nuestro campo ¿No? De entrenamiento Nuestra base militar ¿No? Bueno Eh Vale Voy a traer solo un poquito Para que lo veáis Y ya está ¿No? Realmente Parece Muy interesante Aquí estoy esperando ¿No? A que Bueno Venga ya Las Las unidades militares Que estoy haciendo ¿No? Y seguramente Pues tendremos También Pues especialistas ¿No? Aquí tengo Esto ¿No? Que son como héroes Y seguramente Serán como especialistas ¿No? Que nos da Las ventajitas Y cosas Estas Vale Bueno Vale Vamos a ver Si se cumple esto Y si no Estamos un poquito Y ya Cortaremos el vídeo Luego más adelante Si os gusta Pues seguiremos subiendo ¿Vale? Y Y espero que os guste La verdad que son Cositas que voy subiendo De vez en cuando De Android Que oye Que están muy bien Están muy bien Y esas cositas Además Que son gratis Está muy bien Descargar gratis Y jugar gratis A no ser Claro Que quieras gastarte Dinero Pero bueno En ciertas ventajas Para el juego Que bueno Que yo creo que no son Porque la vas desbloqueando Según juegas La desbloqueas Entonces no Le quitas la magia Al juego Si Si te pones A gastar dinero De verdad Bueno Combate Mira combate Hostia que guapo Hay zombies Modos supervivencia Zombies Tío Pero que dices Modos desafío Nivel centro Demando 5 Tío Que guapo Tío O sea Tengo que hacer Tutorial de campaña Para que se desbloqueen Los desafíos Hay modos Zombies Y luego está El jugar Contra gente Tío Que guapo O sea Para ser un juego Que todo es cargar gratis Ya va a ser gratis ¿Vale? O sea Es increíble Me encanta Tío O sea Ya solo eso Ya se merece Algo más Este juego O sea Vale Aquí llegamos En una especie De tutorial De cómo atacamos Esta pequeña Cosita que tenemos Aquí ¿No? Y nada Espero que No cargamos todo ¿Vale? Puede estar bastante guay Realmente O sea El comienzo El comienzo promete El comienzo promete Nos ha enseñado Unas cositas ¿Vale? Que dice Oye Que hay un vuelo Ahí hasta vuelo Zombies Tío ¿Pero qué me estás contando? Que eso es un juego De Android Tío Madre mía Chaval Mola Mola O sea Mola Que tengas Está guay Está guay Está para Vale Bueno Que nada Victoria Tal Vale Nos da Esto Vale Solo ya Solo me faltaría Aquí ya Lo de Abrir cajas Estas que te van De bonus Y tal Ya sería ya Vamos La leche La leche Que no lo sé Eso ya es ir avanzando Y según avanzando Te van saliendo Más cositas O sea Que estabas Bastante guay Bueno Mejora instantánea Tal Vale Podemos mejorar Mejorarla ¿Sabes? Mejorarlo Mejora instantánea Gratis Gastaremos Celero Este ¿No? Seguramente Si Gastamos Celero Que tenemos ahí Vale Bueno Entrega Se te Y un Vale Esto para Entrenar No sé Qué Y esto Parece Héroes ¿No? Bueno Tiene Tiene muy buena Pinta Muy buena Pinta Este juego ¿Vale? Y es un juego Android O sea Que vamos Que para ser un juego Android Tiene cositas Bastante chulas Bastante chulas Y nos podemos Entretener Bastante con el juego Porque tiene Tiene cuatro modos ¿Vale? El modo PvP Contra gente El campaña Tiene el zombies Y el supervivencia Que puede ser Muy guapo Tío Muy muy guapo ¿Vale? Vamos a ir dejando el vídeo ¿Vale? Vale Dejando el vídeo Espero que lo que os he mostrado Os guste Y bueno Si pues os gusta Lo que es Votos ya Cada uno ¿Vale? Está muy chulo Está muy chulo Realmente O sea Veo un tío ahí Con un escudo El titán Me va mejorando las cosas ¿Vale? Llego a las tropas Voy poniéndole cosas A mi base militar Seguramente luego Podré ir Podré ir poniendo A lo mejor barreras O cosas de estas Para ir protegiendo Como cuando jugamos En el juego Esto de ir creando ciudades Y tal O campamentos Y cosas de estas Bueno Para ser un juego Bastante chulo Aquí lo dejo ¿Vale? Espero que os guste Lo que os he subido Y ya os digo Impresionante Call of Duty Con Android Tiene modo Zombie Supervivencia Campaña Podemos jugar Contra otros jugadores O sea Muy chulo Bastante interesante Aquí lo dejo Espero que os guste Saludos a mi amiga Hasta el próximo video Hasta luego Vamos allá Que chulo tío